No solo una decisión, sin ser el dolor de los sabios en mi voz Sin ser el dolor, ni alberto, no hay pasión No solo una vez, no solo una vez, no solo una vez, no solo Y eres solo un amor, y eres solo un amor Y eres solo un amor, y eres solo un amor Y eres solo un amor, y eres solo un amor Y eres solo un amor, y eres solo un amor ¡Vamos! 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 Vamos! por acá se van al salón de toda la raza con el famero que nos está acompañando también en esta noche algo por allá de los cardenales de Nuevo León a veces lo que tenemos con Dílte ahorita se lo vamos a estar compresionando eso, también es de por ahí los temas importantes también ahorita se lo vamos a estar compresionando en esta noche a la gente que viene por allá de la Saudera a los estamos saludando muchachos y el salón por el Manuma y Hermosa en esta noche a los estamos saludando y hermano, tenemos música el escenario amigo a los de García a los Martín todos los enécticos en esta noche a los estamos saludando tenemos música el escenario amigo en esta noche ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 a los indígenas de ese puesto en ese momento. Pues bueno, el primero de más. Ahora vamos a ir avanzando en el primer momento, pero ya queremos mandar un fuerte abrazo para el Copa Chácter y para el Sting Cuarón. Le mandamos el fuerte abrazo a los atletas en el conjunto de la amanecer, por llegar a la cifra de Roles. Y nada, no, toda la gente que por ahí nos ha acompañado en esa noche, aquí vamos al final. Seguimos, perdón. Gracias, el Ario. Vamos a dar a los apoyos, para capitales, para que el 191 corrido, ahorita se van a descargar en esa noche. Ese por acá, Chácter, Chácter, de 35 años, busca a joven, a mujer que quiera ser apagada, apagada. Y este gol, estamos dejando de... Y esta vuelta, los amantes frio. Vamos a ir avanzando. Bueno, estas canciones son para echarse una chica. ¡Vamos! 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 como al viento, como un favor, si se cae el trago, se tiene que apagar. ¿Por qué no quiero dar importadentes? ¿Qué dirás que nada dejes a los dos? Es cierto que me duele que ejes, pero como más veces, ya se me pasará. ¿Por qué no quiero dar importadentes? ¿Por qué no quiero dar importadentes? ¿Por qué no quiero dar importadentes? Es cierto que tú ya me has perdido tus sabores. Es un momento que se canta como aquí. ¿Por qué no quiero dar importadentes? ¿Por qué no quiero dar importadentes? ¿Por qué no quiero dar importadentes? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Forever! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!